Hola, mi nombre es Laura Catalina Cerquera Carvajal, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Ibaqué Espinal. Fui beneficiada para la beca Pasaporte para estudiar en el semestre B de 2019, en el cual escogí la Universidad Autónoma San Luis de Potosí en el país de México. ¿Por qué escogí esta universidad? Porque es una de las más importantes de este país. También porque su PEMSUM es muy acorde a la universidad donde estudio actualmente. ¿Qué expectativas tengo? Primero, adquirir mucho conocimiento. Segundo, experimentar nuevas culturas y también conocer personas que aporten positivamente a mi carrera profesional. Entonces, si yo puedo hacerlo, tú también puedes, así que anímate.